Hola, hoy les presentamos nuestros proyectos e iniciativas con los que seguimos llevando conectividad a más peruanos. Ahora comenzamos con Pronatel en un minuto. El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería es el primer centro de formación e investigación en conectarse a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a través de la modalidad Pago Cero. Inictel UNI tendrá una capacidad habilitada de 200 MB por segundo, el acceso más rápido al Internet y navegación con mayor velocidad. Pronatel aprobó la auditoría externa que le permitió renovar su certificación de la norma internacional ISO 9001-2015, correspondiente al sistema de gestión de calidad de los procesos a cargo de la Dirección de Fiscalización y Sanción. Todos los ciudadanos podrán conocer en tiempo real el avance de los proyectos de telecomunicaciones a cargo de Pronatel, gracias al observatorio, que alberga información relevante de las iniciativas que llevarán conectividad a las comunidades rurales del país. En un minuto te hemos presentado un resumen de lo que venimos trabajando. Nos reencontramos la próxima semana y recuerda que seguimos avanzando hacia un Perú más conectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!